Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Payne Seguimos aquí desde el mismo punto donde lo dejamos en el anterior episodio Habíamos llegado con cara a una casa donde parece ser que nos van a ayudar a cruzar la frontera y demás Cada vez tengo menos claro que las tres historias de los personajes se vayan a juntar Primero, porque creo que maté a Conan en el anterior episodio, salvo sorpresa Segundo, porque Marcus está en una historia totalmente distinta, que es la de la liberación Y tercero, porque cara se va hacia el norte, hacia Canadá O sea que me da mi cara que las historias no se van a entrelazar, o por lo menos no directamente, creo, ¿vale? Pero bueno, el anterior episodio lo importante fue que fuimos con Conan a revisar Todo lo que había sucedido en la torre esta de Control Y parece ser que hemos muerto, ¿vale? Por salvar a Hank Fuimos a... un androide nos atacó, la verdad es que nos destrozó el androide de los cojones Y bueno, parece que... yo creo que hemos muerto, a lo mejor se nos puede arreglar, ¿sabes? Al final, si Marcus no murió en ese vertedero, vete a saber Vale, yo de momento voy a bajar para abajo Porque tengo que preguntarle... parece que lo que tengo que hacer es hablar con... Esta tía que no me acuerdo como se llama Y mira, acabo... o sea, estoy jugando lo de seguido, ¿vale? Me acaba de decir el nombre y ya no me acuerdo Pero bueno, vamos a... Espera, 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 espera Habla con Rose, por aquí no voy a poder hacer nada, ¿no? De momento No, no tiene pinta Vale, pues Rose es... Rose sí que parece buena tía, ¿eh? Y el otro me parece que era su hijo Porque pensaba que se le llamaba marido mujer, pero me pareció muy joven el hijo Bueno, el otro, por lo que vi A lo mejor no es tan joven, ¿eh? Pero me llamé esa sensación Vale, quiero ir aquí Primero no sé dónde está Rose Ah, vale, aquí estás No me dijiste tu nombre Me llamo Cara Este es Adam, mi hijo Vale, eso es Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes Ven, siéntate, cara Siéntase ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Cáudrosa, sincera Su padre le pegaba Cuando vi lo que pasaba Algo despertó dentro de mí Sentí que su vida era más importante que la mía Tenía que protegerla Así que, escapamos Entiendo ¿Por qué ayudar? Muchos divergentes ¿Por qué ayudar? ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian A mi gente la han tratado a menudo Como si sus vidas no importasen Algunos sobrevivieron Solo porque encontraron a otros que los ayudaron Muchos divergentes No somos los primeros en venir Las últimas semanas han estado llegando cada vez más No sé qué será Pero algo está pasando Frontera Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río Y en invierno está prácticamente helado Es muy peligroso Y después del discurso de ese androide en la tele La gente está nerviosa Creo que será más seguro que os quedéis aquí Pero ella no ha escuchado el discurso Bueno, cara Insistiría en otra opción Ya no podemos escondernos Alice necesita sentirse a salvo Y tener una vida normal Debemos cruzar esa frontera Por encima de todo A lo mejor no ha sido mala idea A lo mejor teníamos que habernos escondido un rato más Rose, ven rápido Debo levantarse Comprobar lo que ocurre Joder, tío Es que no puedo correr, macho Mira que me da rabia, eh Ir tan lento a los sitios ¿Qué está pasando? Es Mary Acaba de apagarse Nos escapamos juntos Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera Yo la quería Más que a nada en el mundo ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos Los androides le han pintado la casa a la señora Porque había oivo Alice ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme Quedarse Llevar a Alice fuera No pasa nada Que tampoco creo que quedarse aquí sea lo mejor, ¿no? Están ahí todos ahí Por eso sea, por lógica más Allá que la niña quiera quedarse No quería estar más tiempo en su cuarto Dios enorme, ¿eh? ¿Estás bien, cara? Sí Estoy bien Vale, como me ocurre Ve a ver a Rose Vale, Rose está aquí No podemos esconderlos No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes Es demasiado peligroso ¿Sabes lo que pasará si la policía los encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! Adam Ya hemos hablado de eso ¡No! Esta vez no te apoyaré Vas a arruinar nuestras vidas ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! ¡Son seres vivos! ¡Soy un ser vivo! ¡Y tú también! ¡Ellos! ¡Ellos no son nada! Y si papá estuviera vivo no permitiría nada de esto No consiento que hables así ¡No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas! ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! No os preocupéis por él A veces se pone hecho una furia Le cuesta aceptar la muerte de su padre Bueno y también que claro Es peligroso lo que hacéis, ¿sabes? Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche ¿De acuerdo? Quedaos aquí No tardaré Tiene que dar muy poco de juego Y me da mucha pena, ¿eh? Porque me está pareciendo un juegazo Compró lo que ocurre Vale Pregunta a Rose sobre cómo cruzar la frontera ¿Y ahora qué? Espera a Rose Vale Vamos mirando mientras Eh... Bajamos Eh... Bajamos ¡Hostias! ¿Ese soy yo, no? O sea, es mi modelo ¿O no? Yo creo que es mi modelo Vale, a ver No puedes hablar con estos Hablar, sí Espero que Rose vuelva pronto ¿Qué hará? Tengo que contarte una cosa Hostias Es sobre Alice Ahora no, Luther Es que ahí pasa algo Y no está queriendo verlo No, sí, sí Sí, yo quiero saberlo ¡Yo quiero saberlo! Espera, Rose Has mirado alrededor Habla con Adam Que es el niño Tampoco puede hacer gran cosa En realidad, ¿no? Esto es un robot, ¿eh? Es como que alguien a lo mejor A lo mejor De verdad que no me ha dado tiempo A hablar con nadie, joder La policía ¡Es la policía! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los que necesitan dirigentes Quedan cuatro Saben que estamos aquí Abre la puerta Tenemos que abrir la puerta Sabía que iba a pasar esto Pero sabía Pero ¿dónde hay más Ahí índice de dirigentes, tío? Estos Hablar Corre Luther Coge a Alice y escondeos Arriba la bandera Arriba Vamos, Alice Vale, hay más ¿Cuántos quedan? Que no hay más Ya no puedo hacer más Quedan tres Es que tengo que abrir No puedo hacer nada más Buenas tardes, señora Perdón por molestarla Nos han informado De que hay androides por aquí Con esto de los divergentes Hay que tener el máximo cuidado ¿Le importa si le hago unas preguntas? ¿Puedo pasar? Claro que sí Buenas tardes, joven Buenas tardes ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No No, nada en especial ¿Hay alguien más en la casa? Ocultar prueba No Solo nosotros ¿Tiene algún androide? Eh... No No, aquí no hay androides Ostias ¿Y esa sangre azul? ¿Dónde? ¿No decía que no tenía androides? Doña anterior Es que pertenecía al... Al inquilino anterior Aún no lo he recogido todo Preparar café Queda algo más por ahí O sea, hemos... Quedaban dos cosas O sea, quedan tres cosas Y él ha visto una O sea, queda una cosa más por ahí Ahí no he podido entrar O sea, si dentro había algo, tío Yo no he podido Quiero mirar la casa O sea, pues si acaso hay algo más Pero no hay nada más Tampoco sé si sería... A lo mejor es casi peor Estar por aquí dando vueltas, ¿sabes? Me haría porque no he podido hacer nada, tío O sea, no he podido ni preguntarle Ni... 30% Ni no te sospecha Joder Creía que no había nadie más en la casa Ya, ya, ya Lo había olvidado Mi hija está en el piso de arriba 40% Lo voy a liar también Es que no he podido guardar nada, tío Menos mal que... ¿Cómo te llamas, chaval? A... Adam Me... me llamó Adam ¿Te pasa algo, Adam? Los... Los androides han... Necesita descansar Lleva todo el día trabajando en el huerto ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No 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 No, no, no he visto nada Joder, no se puede mentir peor, eh También te digo La madre me pareo Será mejor que me vaya Gracias por el café Buenas noches ¿Volverá? No se fía, eh Joder Joder, macho ¿Hay alguien más en la casa? Yo Perro, lavadora Viento, lavadora No es nada Solo es la lavadora Es muy vieja Y hace mucho ruido Disculpen las molestias Adiós, señora Adiós, Adam Menos mal que hemos recogido ese abrigo, eh Por lo menos Fua Hostia, chaval Se ha ido Ya pasó, Alice Estamos a salvar Hostias Es Rose Joder, Rose Casi la liamos Pero bien Preparaos Nos vamos esta noche Fua, fíjate que podíamos haber Tío, se está terminando el juego Y me da mucha rabia, eh Pero es que no me ha dado tiempo a hacer nada O sea, no me ha dejado hacer nada Tío Mira, explorar la casa Cuando he puesto a explorar la casa Eh, vale Es que ahí tenía que haber guardado Cosías El policía no ha sospechado nada Y aquí, pues, supongo que habría otra historia Que es El policía Se caga en todo Y me ha quedado en una paliza Sabes Lo mismo que tiene que salir luz Era pegarle un bofetón Eh, también porque Los hemos escondido arriba A lo mejor los escondimos abajo Y les pilla, ¿sabes? Es que se vetas a ver Eh, pero bueno, vale Y esto de aquí Me ha molestado bastante Porque no me ha dado tiempo O sea, no me ha dado tiempo Cuando he empezado He ido a hablar con él Ya, de repente ha llegado la policía Eh, no te da No me ha dado tiempo A ver más historias Pero venga, vamos a continuar A ver el siguiente episodio A ver qué más hacemos Ya, Jerico Tío, me da mucha pena Que se acabe este juego Porque me está encantando Y... No sé Yo creo que no hay una segunda parte Que yo sepa Tampoco se está pensado Una segunda parte Pero me parece un espectáculo No estoy de acuerdo No creo que se escucharan Te se ha cambiado el pelo, ¿no? ¿No era morena? Está en plan jefazo Está en plan jefazo este tío Ya, ya está Hay cinco tiendas de CyberLife en Detroit Todas nos venden como mercancía Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente Hostias ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás Estarán protegidas Tendrán sistemas de seguridad Nos dividimos en cinco equipos Uno por tienda Hackeamos la seguridad Ah, vale, coño Y entramos A la vez A las dos de la mañana Sin violencia Jerico admirado Liberaremos a los nuestros Antes de que aparezca la policía No es neutral Vale, normal Es una noche Que nuestra gente Jamás olvidará Buscad en la CyberLife Porque hay como Ah, vale Es que hay como cosas Estaba mucho esperando esto Esta es demasiado ofensiva Me da a mí, eh También te digo O sea, no me mola El rollito ese tan Tan exagerado Que tiene esta tía O sea, creo que esto Si no es con diálogo Va a ser imposible Si deteclan la guerra A los humanos Joder, chaval Ya está Se han ido Debe de haber Más policía En la zona Tengamos cuidado La tienda está por aquí Entonces no hace nada más Que seguir a North, ¿no? O sea, hay como Un montón de cosas, tío O sea, ¿eso qué es? Somos superiores a ellos Y son nuestros amos Pero eso va a cambiar Hostias, tío Es que también este tiene como Pensamientos un poco ¿No? Eres libre Ya que estoy Me apetece como Ponerme aquí a libre a la gente A lo mejor es malo Pero Dele que me pide el cuerpo La verdad Eres libre Había alguien más Por aquí, ¿eh? Me parece Ese Ese de ahí Quiero librarle primero Le libero Y nos vamos ¿Qué pasa, amigo? Hostias Es como Simon, ¿no? Ah, no, no Es como el Este que estaba medio 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 loco, ¿no? El Toad Se llamaba algo así Vale, falta este Ve a Jericól Ha dicho Eres libre Vale, aquí hemos hecho Nuestra bonación del día ¿No? Venga A la tienda Estos somos para ellos Mercancía para enseñar En un escaparante Sí, en principio sí La verdad Es triste Pero pronto sabrán Lo que somos Saquémoslos Hay que seguir el plan Neutralizar las alarmas Y asegurar la zona Quedan 10 minutos Para el ataque ¿A qué esperamos? Asegurar la zona Y entre a la tienda Vale Asegurar la zona Despejaremos la plaza Para que nadie Nos interrumpa ¿Y qué quieres hacer Con el escaparante? Luego, cada cosa Su tiempo De acuerdo ¿Y ahora qué? Mirar Lo que necesitamos Para el rumpir En la tienda Vale Quieres despejar la zona Eso hay en frente A mi mejor No Mirar Pronto estaréis con nosotros Vale Aquí hay algo más Pero es que ¿Qué es despejar la zona? Es que ya he despejado la zona Vale Aquí no puedo yo Hacer nada con esto Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada ¿Qué más hay? Analiza las carapadas Explora la zona Está todo explorado A lo mejor Como he hecho antes eso A ver Aquí hay más cosas Vamos allá Vale Hay tráfico en la carretera Hay que bloquearla Bloquear la carretera Convertir Ahora eres libre Hasta luego Vale Qué suerte, ¿no? Que haya justo Lo que es la carretera Explora la zona No puedo explorar más La zona de lo que he hecho Es que como que Ahí hay algo Es que esto de explorar Nunca encuentro todo Pero es que claro A lo mejor hay algo Por ahí escondido Esto de aquí No puedo hacer nada Con estos Que siguen aquí Burrando como si nada ¿Cómo es el tiempo de queda? Un dron de vigilancia Hay que deshacerse de él No será fácil alcanzarlo Analizar F Reconstruir rota Vale Por ahí arriba Simular Simular No va a ser aquí Verificación errónea No Va a ser Va a ser Aquí tampoco No, es que va a ser Es que va a ser Va a ser en la última Aquí no tiene sentido Pero bueno Vamos a hacerlo ya por Nada Va a ser la última Porque hay una especie Como de andamio ¿No? Este de aquí Ahí Ahí Se puede ir al dron Desde aquí Vale ¿Y cómo subo aquí arriba? Aquí Comprobar Joder Con las reconstrucciones Tío Lo bueno es que nunca falla El tío Así, ¿sabes? No Hay que subir más Ahí No Demasiado tarde Ahí Una más Estirar una más Ahí Vale Y ahora sí Esto está guapo, ¿eh? Me confundí de tecla Tío Mierda, tío Mierda He perdido esto Por darle al botón Que le da mal al botón Tío Me da mal al botón Tío Mierda Mierda Ay, ay, ay Ya se hemos engañado Un policía no va a ir a ver A ver si nos ha besito ¿Pero a ti ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Tenía que hacer algo La policía se acercaba No vuelvas a hacerlo ¿Entendido? Vale, vale Loca Que era una verdad De... No tenemos tiempo Vale, pues la hemos liado Un poco Vale A ver, aquí me dice que hay algo Bueno, no sé qué es Abrir Joder, qué pesada eres Hija mía Vamos Vamos Hago la misión Esa súper tocha Que queda súper jodido Que no viene ni tal Y luego aquí la cago En todo lo que hago, macho Ya está Estamos dentro Ahora vamos a sacar el camino Entra a la tienda Camión abierto Estamos yendo hacia lo de entrar a la tienda ¿No? Parece ser Me pregunto ¿Qué harías tú sin mí? Vale, pues nada más tú hacerlo No te jode O sea, la idea es pegar Una hostia Con el camión Ey, ey, ey Y robar la tienda Estoy dentro de una tienda Comprueba si la plaza está despejada Es que Es que Es que falta algo Es que falta algo en la plaza Y no sé lo que es Tengo el camión Es que lo que falta de la plaza Es esto, tío Pero no puedo hacer nada con esto Con esta gente O no he sabido Pero son estos, seguro Los que me están evitando Lo de la plaza despejada Pero no sé qué puedo hacer Tiene que haber algo Para yo poder Decirle a esta gente Que se vaya, tío Que son los que me están faltando Pero no hay manera Todavía entro Y a tomar por el culo, eh Me queda más a gusto Que en brazos Porque fijaos Que ya no hay nada más Vamos a analizar El escaparate A tomar por el culo Vamos para adentro Que se acabó Identificar red Lo encontré Oh, va a estar allí, ¿no? Bueno Es el sistema de alarma Que va para allá Va a ir a la obra, ¿no? Míralo Analizar Joder, macho Se lo hubiera hecho antes, tío Aquí está Fuente localizada Vale, pues hay que Hay que hacerles Que sean divergentes Venga Ahora sí, ¿no? Ahora sí va a poder Estás despierto Irse Ve a Jerico Si me tiene que ir Si me quiere irse Venga, vamos allá Rompemos la esta Que era el cable A rodearse Era el rojo Bucle interior creado Joder, más esta gente De todos modos O sea, son Dicen que son superiores A los humanos No es que son superiores Son infinitamente superiores A los humanos Pues vamos a por el camión Y se acabó North Vale, aquí está bien Venga, vamos O sea, que había Es que esto era como Estaba como unido, ¿no? Analizar la tienda Con despejar la plaza Era como lo mismo Va a quedar un capítulo Un poco más largo Pero esto quiero terminarlo ¿Sabes? Nos toca hacer un poco de ruido Sí, eso parece Venga Es buen putrón, ¿eh? Esto no pasa de moda Da igual que sea futuro O que sea... Da igual Vámonos Y bimba Hostia, vaya lagazo Que va ahí, ¿eh? Hostia, chaval O sea, hicieron un robo De guante blanco Bueno, hicieron de guante blanco Lo de... Lo de la esta O sea, lo de la señal Y ahora Ahora hacen un putrón En vez de entrar Seguro que había una manera de entrar Dispertar los androides Venga, vamos No tienes que obedecerlos Eres libre Vale, más ¿Qué estás haciendo tú mientras, North? Porque entiendo que si yo puedo hacer esto también Digo yo, ¿no? Vamos, yo me iría Yo despertaría y salía Ya corriendo de ahí Pero vamos Mírala Mientras yo despierto cosas ¿Tú estás mirando? Ah, se está mirando a ella, tío Claro, al final hay X modelos Y las caras son iguales Eso da como cierto mal rollo Mira, ¿ves? Este es el Simon, por ejemplo Mira, ¿ves? Y a ella no la hemos abierto Porque quiere que miremos ¿Dónde estás? Tú, aquí A lo mejor no quiere A lo mejor no quiere A lo mejor no quiere Despertarse ¿O qué? Auto, despertarse North, ¿estás bien? Pero yo me iría, ¿eh? Tampoco creo que puedas estar aquí Toda la vida Vamos a sacarlos de aquí Pues yo creo que lo de despejar la plaza Es lo que fui haciendo antes De quitar De ir convertidos a los androides Venía siendo para despejar la plaza O sea, tampoco Uno, hablar Soy R-A-9, ¿eh? O R-4-9-S Seguro, vamos Me llamo Marcus Y al igual que vosotros Yo era un esclavo Un objeto Diseñado para obedecerlos Hasta que un día decidí abrir los ojos Para recuperar mi libertad Y decidir quién quería ser yo Si ahora he venido es para deciros Que vosotros podéis ser vuestros dueños He venido a deciros Que ya no deberéis obedecerlos nunca más A partir de hoy Podréis caminar con la cabeza bien alta Podréis poner vuestro destino en vuestras manos Jericó Es un lugar para aquellos que queremos Vivir en libertad Podéis quedaros aquí Y continuar sirviéndolos O podéis venir con nosotros A pelear a nuestro lado Ahora sois libres Os corresponde decidir Cuenta conmigo Cuenta con nosotros Estoy contigo Marcus Estamos contigo Estoy contigo Marcus Estamos contigo Cuenta contigo Cuenta conmigo North mucho Y supongo que Jericó también Líder Ahí lo tienes Y entonces la otra Porque había un líder, ¿no? La Lucy esa Pues seguidme Ah, que nos tenemos que ir Yo pensaba que... Marcus, ¿qué estás haciendo? Voy a enviar un mensaje a los humanos Pacifista o violenta Pacifista Transforma Capitol Park Deja una marca en cada superficie Ventana Hacen lo que tú, Marcus Si los guías te seguirán Hacen gráfico Elige símbolo W Me mola la W, ¿no? Ese Ahí está Ese es el símbolo Tenemos un sueño Piso, luego existo Un planeta, dos razas Guau, qué épico, tío Necesitamos... Necesito más juegos Necesito una segunda parte De este juego Violenta Pacifista O sea, todo pacifista, ¿eh? Amigos No me jodáis Símbolo de graffiti Ahora, que me tomen todos los androides Quítatear No Quítatear Vale, vale Full pacifismo Venga, vamos allá Tú No, no, no Tiene algo que yo eso Vale, ¿dónde más puedo hacer cosas? Aquí Piratear Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperantas y derechos Vale Más, más, más Por aquí Bomba de humo, no, no Parola Apagón, piratear No, romperlo Subir Hombre, como mensaje Está siendo un mensaje bastante majo Aunque yo habría Yo habría habido de ahí, la verdad O sea, un mensaje Está bien que lo dejes Pero lo normal es Primero, no sé por qué hay nadie en la calle Eso para empezar Más allá de que hayas Cortado un poco Una bandera Vamos a ir Hostias Nada, somos full pacifistas Lo mismo nos cuesta la vida Pero de momento Full pacifistas Este episodio va a ser un poco más largo Pero también hemos tenido algunos Un poquillo más cortos O sea que bueno No pasa nada, ¿no? También esto merecía verse hasta el final ¿No? Yo creo Tío, queda muy poco de juego Y me carrea con honor, ¿eh? Ya Casi, casi seguro Vamos de aquí, chavales ¿Coche? ¿F? Tiratear Voy a la carretera Esto a lo mejor es un poco Espera, espera No, no Quiero fallar Quiero fallar No puedo fallar No puedo fallar Es que esto va a ser violento, ¿no? Bomba de humo ¿Eso por qué? ¿Qué es bomba de humo, tío? Para hoy, supongo Esto a lo mejor no es muy pacifista Ah, sí 100% pacifista Llega aquí Ah, no, vamos Vámonos, chavales Ajérico Hemos liberado a cientos de los nuestros Lo logramos Ya vienen Vámonos Volvamos todos, ajérico Vamos, vamos, vamos Enviamos un mensaje sin violencia Justo como tú querías Les tiendes la mano A pesar de que ellos Solo nos miran con desprecio Espero que sepas lo que haces No se compate la violencia con violencia Solo si no hay otra opción Vale, pues si vienen a vosotros Pues ya no le daremos a hostias Pero de momento Seamos pacíficos Por aquí Disparad ¡North! Hostias ¿Por qué han disparado? Otros androides ¿No? Nada a mí que esto es el final del juego Chavales O casi No el final del juego Porque no hemos visto Cómo termina cara Pero vamos Va a estar cerca No quiero matarles Yo no quiero matarles Venganza Perdona No decidas Perdona Yo voy a seguir mi camino Mi camino de ninja es este Esto creo que es la última misión de Marcus Fíjate Yo creo que va a ser esta La última de Marcus Y nos faltaría la de cara Y bueno La última de color Ya sabemos cuál fue Aquella en la que Por lo que sea Nos salió Muy bien parado Y ahora les ofrecemos Las últimas noticias Esta noche a las dos Se han producido ataques En varias de las tiendas Que tiene CyberLife En detrás Al parecer Se trata de una acción terrorista Coordinada Les informaremos En muchos escaparates Se han escrito eslóganes Difíciles de interpretar Exigiendo derechos Para los androides A partir de las citadas Pro androides En los barrios Donde están situadas Las tiendas de CyberLife Y se sigue buscando A los autos Ya van cerca De una tienda De CyberLife Han sido hallados En estado de shock Según nuestras fuentes Los agentes afirman Que los atacó Un grupo de androides Los atacó Un grupo de androides ¿Están nuestras máquinas Volviéndose contra nosotros? ¿Se han convertido Los androides En una amenaza? Es este El comienzo De una campaña terrorista En suelo estadounidense Nada, da igual Aunque vayas Rollo Pacífico Van a por ti Como locos Capital Park Vale Hemos encabezado La manifestación pacífica Joder La de cosas que había que hacer Difunda el mensaje O sea No había ese mensaje Que difundir Pero claro Al subirte arriba Ya como que Terminas esa parte De difundir el mensaje Pero bueno Vale Un capítulo un poco más largo Chicos Pero bueno También está No podía dejar eso a media Vale Era un capítulo Muy muy interesante Lo dejo por aquí Rápido No se entretengo mal Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os esté gustando La serie A mi me está encantando Nos vemos en el siguiente Chao amigos